Luis Suárez visitó el hotel donde River está concentrado en Porto Alegre para esta noche jugar el partido de vuelta contra Inter de esa ciudad. Recordemos que en el partido de ida River ganó 2 a 1 en el estadio más monumental y ahora esta noche va a ser la revancha. Generó mucho revuelo que esté Luis Suárez ahí, muchas especulaciones. Podrá ser que llegue Luis Suárez a River, más aún considerando que en mercado de pases de años anteriores había sonado y estuvo cerca la posibilidad de llegar. También se refuerza, se reforzaba ese pensamiento debido a que Lucas Beltrán está muy cerca de irse a la Fiorentina, el nuevo titular de River. Entonces se podría haber pensado que River estaba interesado en traer otro 9 de enorme jerarquía para reemplazarlo. Sin embargo, aparentemente Luis Suárez, actualmente jugando en gremio de Porto Alegre, clásico del Inter, fue al hotel donde estaban los jugadores de River simplemente para visitar a Nico de la Cruz, con quien son compañeros en la selección uruguaya y a visitar también a Enzo Francescoli con ambos. Tienen una gran relación de amistad y aprovechando que iban a Porto Alegre, Luis Suárez se acercó para saludarlos y charlar un rato simplemente. Nada más que eso, así que Miguel Ángel Borja y Rondón, actualmente suplentes de Beltrán y esperando su chance para agarrar el puesto titular, si es que Beltrán se termina yendo, pueden quedarse tranquilos porque lo de Luis Suárez al hotel de River no era pensando en reforzar al millonario. Todo lo contrario. Luis Suárez tiene una lesión crónica en su rodilla. Si bien en estos momentos se está destacando en gremio, lo cierto es que en cualquier momento pueden llegar recaídas y volver a tener dolores y dificultades. Luis Suárez piensa cortar prematuramente su contrato con gremio, ahora a fin del año 2023. El contrato era hasta fines de 2024. Lo va a rescindir antes de tiempo. La idea que tiene el uruguayo es bajar un poco el nivel de exigencia del fútbol brasileño, justamente porque su rodilla ya no lo aguanta más y muy posiblemente se vaya a jugar al Inter de Miami para nuevamente hacer dupla con Leo Messi, al igual que se cansaron de hacer goles en Barcelona de España. Por supuesto que en la Major League Soccer la exigencia que tendría Suárez es un poco menor en aquella liga y por eso se animaría a seguir jugando un año más allá en tierras estadounidenses. Gente, si les gustó el video me ayudaría mucho con un me gusta, compartiéndolo en sus redes y queden atentos al canal para las nuevas publicaciones. Chau.